Saludos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes, de este martes 19 de febrero comenzamos hablando del Algeciras Club de Fútbol que regresó a los entrenamientos con la moral muy alta después de asumir que se acercan al objetivo y están a cuatro puntos del tercero y del cuarto clasificado en el grupo décimo de la tercera división. Este año ocho conjuntos luchan por uno de los cuatro puestos de liguilla. Los jugadores del Algeciras Club de Fútbol se felicitan por lo logrado en las últimas jornadas que les permite ver a cuatro puntos el objetivo. Algunos sonríen aún más porque se han recuperado y están en perfectas condiciones. Es el caso de Antonio Sánchez que volvió a tener minutos la pasada jornada y dispuso de alguna oportunidad de gol. El entrar después de un mes y medio, un partido con tanta intensidad, es complicado entrar pero bueno, las sensaciones han sido buenas, he tenido hasta una ocasión ahí que creo que es penalti pero bueno, no la ha pitado y no pasa nada. Y nos quedamos con la victoria y lo más importante es que hay que sumar para el equipo y ser uno más y tener competencia que es lo que le va a dar dolor en el cabeza al miche. Gallardo cree que el equipo necesitaba encatenar dos victorias consecutivas y lo han logrado aunque recordaba lo sufrido ante la balompética lebrijana. Pues sí, la verdad que es una victoria sufrida y que no hacía mucha falta, la verdad que teníamos que encadenar dos victorias seguidas, nos estaba costando encadenar y bueno, pues ha llegado el momento, se ha sufrido, pero bueno, así sabe mejor la victoria. El jugador del Algeciras Club de Fútbol, otro de los fichados transcurrida media liga, piensa que ellos tienen que seguir sumando y esperar que otros pierdan puntos. Es una victoria más y sabemos que tenemos que seguir sumando, seguir sumando y esperar que los otros vayan fallando y ya está, esta es la línea seguir, no queda otra. La próxima semana el Algeciras jugará frente a uno de los rivales directos, hablamos del Jerez Deportivo Fútbol Club. No dejamos el fútbol, hablamos de la base del Algeciras, el B cayó por 0-2 en la amenaza, ante el Tarifa además solo ganaron el Juvenil B y el KDTB en una jornada con más resultados negativos que en semanas anteriores. El Algeciras B venía de una gran racha de resultados y de efectividad goleadora y esperaba conseguir la cuarta victoria consecutiva. Traspíes importantes este fin de semana que rompe una progresión muy positiva de los de Tobali en las últimas semanas, perdió por 0-2 en la amenaza frente al Tarifa. El Juvenil A fue derrotado en la amenaza por el Jerez Deportivo Fútbol Club 1-2, inesperada derrota de los rojiblancos que sufren de esta manera un frenazo en sus aspiraciones de acercarse a los puestos de ascenso a la división de honor. El Juvenil B ganó en la línea a la balón a 1-2. Los dos equipos salieron con fuerza a un derbi, exige siempre lo máximo y a los cinco minutos ya habían marcado ambos. Los de Pablo Sánchez se dan una nueva alegría y mantienen la segunda plaza en una dura pelea con varios equipos. Nadie cede. El Juvenil B volverá a la competición el próximo 3 de marzo. El KDTA cayó en Sevilla ante el Antonio Puerta 3-1. Era una oportunidad importante para los de Álvaro Ramírez ante un rival al que podían recortar distancia en la tabla. Sin embargo, los sevillanos se llevaron el partido. El KDTA descansa dos semanas antes de afrontar el tramo decisivo en la pelea por la permanencia. Y el KDTA venció al recreativo portugués en la amenaza por 1-0. Un gol de Brian a los tres minutos fue a la postre definitivo para que los más jóvenes de la casa se llevara a los tres puntos. Con este triunfo el KDTA se aleja un poco más del descenso que ya queda a nueve puntos. Y hablamos de baloncesto el próximo sábado. Como ya adelantábamos ayer, 23 de febrero a las 7 de la tarde finalmente en Erdringudea recibe al Camp Enrique Soler de Melilla en el primer partido de la fase de ascenso de la Conferencia Sur de la Liga EVA. El equipo de la Ciudad Autónoma Norteafricana quedó primero en el grupo de A, con lo que se espera un partido del más alto nivel entre los dos líderes de la Conferencia Sur. En la segunda jornada de este grupo de clasificación el equipo algetireño viajará el día 2 de marzo a Cazorla, que quedó quinto en su grupo. El día 9 de marzo en Erdringudea recibe al equipo Jaén Paraíso Interior, mientras que el 16 de marzo el equipo de Maya se desplazará a Marbella. En el último partido de la primera vuelta el 23 de marzo Udea recibe en su casa a Coim. La segunda vuelta de este grupo de clasificatorios se inicia el día 30 de marzo y se cierra esta fase de clasificación en Coim el día 4 de mayo. En Erdringudea, Algeciras, tras la primera fase en la Liga EVA, encabeza la clasificación del grupo D con seis partidos ganados y dos partidos perdidos, aunque otros tres equipos tienen el mismo número de victorias y derrotas, 6-2. Es el caso de Marbella, Benavís y Melilla, mientras que Utrera y Coim tienen 4-4, Andújar 3-5, Huelva y la línea 2-6 y Cazorla 1-7. En Erdringudea está en lo alto de la tabla por sus números de la primera vuelta y es el equipo con mejor valoración total. El equipo algecireño también lidera la clasificación de los puntos recibidos, al haber sido el conjunto que menos ha encajado. Y en el casillero de puntos a favor, en Erdringudea cede solo por un punto la primera posición al equipo de Melilla, su próximo rival. En este sentido, el capitán del equipo algecireño, Javi Fernández, cree que entran con muchas posibilidades tras sumar seis victorias y acumular solo dos derrotas para la segunda fase y agradeció además al público el apoyo que cada sábado da a su equipo y que es muy superior a lo que se ve en otros campos. Fernández tiene confianza en que en la segunda fase de la competición su equipo va a conseguir muchos triunfos porque tiene un buen plantel de jugadores y no tiene por qué parecerse a lo ocurrido en la pasada temporada. Yo creo que es un partido más. Es cierto que parece que hemos entrado con malas ganas y con mal resultados, pero al final y al cabo hemos quedado primero. Yo creo que todo el mundo firmaba a pasar 6-2, 6 victorias, 2 derrotas en la segunda fase y estamos con todas las opciones. Creo que no será el resultado, pero creo que pasan tres equipos con nuestro mismo resultado y a jugar y vendrán partido todo a vida o muerte y a ganar e intentar ascender o intentar que venga lo que sea. La afición yo creo que lo delgecire no tiene nombre, es decir, vas a cualquier cancha, alguno de vosotros que nos acompañáis y hay muy poca gente, la gente nos implica y aquí ves toda la grada llena, ya sea a las 8 de la tarde en invierno, con el frío, con el viento y pues la gente llena que se vuelca, que nos anima y yo desde aquí daros las gracias a todo el mundo que viene porque es una pasada. Esperamos a que en la siguiente fase les demos alegría y esto se vuelque con nosotros. Y nos marchamos al Real Club Náutico de Algeciras porque 1.600 escolares de edades comprendidas entre 8 y 9 años correspondiente a los cursos de tercer y cuarto de primaria de 19 colegios participarán en los talleres teóricos y prácticos que se van a impartir en las instalaciones de la Escuela de Vela del Real Club Náutico de Algeciras, centro de la oferta educativa promovida por la Delegación de Educación del Consistorio Algecireño. El programa de vela escolar se desarrollará entre los meses de abril y junio de 2019 aprovechando las buenas condiciones climatológicas que hacen apetecible el desarrollo de las actividades al aire libre. Los objetivos primordiales de estas jornadas náuticas es la de tener una primera toma de contacto por parte de los escolares con el mundo de la vela así como inculcarles valores importantes para su desarrollo personal, trabajo en equipo, fundamental para poder llevar a cabo la actividad o aprender maniobras básicas de navegación. El conocimiento de los buenos hábitos que conlleva realizar una actividad deportiva como la vela, correcta alimentación, buena higiene deportiva, mejora del comportamiento o el aumento de la capacidad de concentración. Y por último, volviendo al fin de semana, el croata Quilpa Canervas fue el ganador absoluto del Giro Bahía Plaza que se ha celebrado este pasado fin de semana tras una fuga junto a tres corredores. La carrera organizada por el Club Ciclista Andalucía Nature y con el patrocinio del Centro Comercial Bahía Plaza y el Ayuntamiento de los Barrios se ha desarrollado sobre un circuito de dos kilómetros en el polígono de Palmones. En una magnífica jornada en donde los más peques fueron los primeros en disputar sus respectivas mangas que fueron ganadas por David Infantes en Gincana, en Promesas Juan Miguel Pruaño y Paula Martín, en Principiantes Francisco Javier Sierra y Rocío Martín, en Alevín Ángel Sánchez y Alba Esteban y en Infantil Axel Pardo y Sara Pontes. Luego pasó a las mangas de los mayores con una brillante emoción en cada categoría, siendo los ganadores en cadete José Ángel Álvarez y Laura Ruiz, en junior José Antonio Sánchez, en sub-23 Jesús Pardo, en élite Milpa Canervas y Niki Albers, en master 30 José Luis Pasadas, en master 40 José Antonio López Gil y María del Carmen Calvo, en master 50 Fernando Espina y María del Carmen Martínez y en master 60 Francisco Pardo y Diane Nixon. El director del evento, Joaquín Garnica, del Club Ciclista Andalucía Nature, quiso agradecer al Ayuntamiento de los Barrios, Centro Comercial Bahía Plaza y a todos los patrocinadores que han hecho posible el evento convención especial al Club Ciclista Los Seinmonaos de la línea, que aportaron una gran cantidad de voluntarios para que el Andalucía Nature Hotel María Luisa, anfitrión de la carrera, pudiera participar. La expedición Campo Giro Altareña logró un segundo puesto con Pablo Valero en Gincana, con Carmen Moreno en Alevín y un tercer puesto con Nayara Garnica en Principiante. Pues enhorabuena a los ganadores, nos marchamos, volvemos aquí en Redacción Deportes, mañana a la misma hora en Onda Algeciras Televisión. Que pasen una buena noche. Gracias. 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 Gracias.